Hoy te voy a fallar Me vas a perdonar, no poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que olvidarte decida ¿Cómo he de sacar, si no sé cómo entró Tu presencia, mi vida? Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Y aún no encuentro mi juicio Discúlpame Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Te diré aunque será Mi mayor sacrificio Música 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 Pero no por favor No me pidas por Dios No me pidas por Dios Que olvidarte decida ¿Cómo he de sacar, si no sé cómo entró Tu presencia, mi vida? Tu presencia, mi vida Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Y aún no encuentro mi juicio Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Te diré aunque será Mi mayor sacrificio Discúlpame 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 Discúlpame